Música Mercapintura, Salmería y Rinconada fueron los encargados de cerrar la undécima jornada de la Liga de División de Honor. Un encuentro en el que los de Rinconada se tenían que reinventar tras las ausencias de sus principales jugadores de doble. El encuentro se abría con un doblez mixto entre Luis Calvo e Irene Segura por parte de los almerienses y Juan Manuel Fernández Quiles y Laura Molina por parte de los de Sevilla. Un duelo que se solventó por la vía rápida para los visitantes por dos sets a cero. El primer set nos hemos puesto un poquito nerviosos, se nos ha ido, no veíamos bien el volante y hasta que nos hemos acostumbrado ya que hemos empezado a jugar bien. Similar fue el partido de doblez masculino. Fernando Carrillo y Luis Calvo no pudieron doblegar a la pareja de Rinconada formada por Alejandro Ramírez y José Manuel Flores. La verdad que ha sido uno de nuestros peor partidos. Hemos intentado luchar y no ha sido posible. En el doblez femenino Belén Peña y Lucía Sánchez intentaron obtener el primer punto para su equipo ante las hermanas Laura y Marta Molina, pero no tuvieron opciones. Solo hicieron falta dos sets para que las sevillanas pusieran un cero a tres en el marcador. No ha sido muy complicado, lo hemos resuelto fácil y la verdad que nos ha resultado, a pesar del pabellón, y eso nos ha resultado bastante cómodo jugar. El primer punto para los de Almería llegaría en el primer individual masculino con la retirada de Alejandro Ramírez. Ganaba Fernando Carrillo 18 a 12 en el primer set cuando el de Rinconada sufrió una lesión y abandonó la pista. No ocurrió lo mismo en el primer choque de las chicas, donde la pequeña de las Molina no tuvo problemas para doblegar a Isabel Martínez y darle la victoria a su equipo. He fallado demasiadas recepciones, pero bueno, ha sido un buen partido, yo estoy contenta y pues nada, sigo mejorando. En el segundo individual femenino debutaba la joven Gemangulo por parte de Rinconada, que se enfrentaba a Belén Peña. La de Almería no le dio ninguna opción y se llevó la victoria. Me he relajado un poco, quizás de más, pero nada, me quedo con la victoria. El que daba el definitivo 2 a 5 era Juan Manuel Fernández Quiles, que venció sin complicaciones a Joaquín Reina. El resultado 5-2, muy contento, hemos hecho debutar también a Gemangulo, una chica sub-15. Rinconada ha puesto la directa hacia la final de la liga. En el resto de encuentros, el Arjonilla ganó por la mínima a la Asociación Granollers Esportiva. Con un ajustado 3 a 4, también se llevó la victoria Elies Laorden en casa del Oviedo. Y mucho más contundente fue la victoria del Ben Almadena ante el Pitius, 6 a 1. Tras esta jornada, Elies Laorden sigue al mando de la clasificación con 30 puntos. A 6 de distancia, el Rinconada y Ben Almadena, que le siguen con 24. El que se ha quedado rezagado en la lucha es el Oviedo, que se queda con 21 puntos. Y sin cambios en el resto de la tabla, el Pitius sigue con 12. En la sexta y séptima posición, empatados a puntos, Asociación Granollers y Arjonilla. Y el Mercapintura sigue cerrando esta clasificación. Con los 8 años. Ahora mismo lo único que puedo recordar es el año pasado, el Campeonato de España, que es lo más reciente. Pero también he conseguido muchos torneos cuando era más pequeñita, la experiencia de conseguir medallas, de traerte a la casa, de hacer nuevos amigos. La verdad es que borrar ninguno. Cada uno me ha apostado algo en mi vida y haya sido bueno o malo, lo voy a aprender y bueno, no borraría ninguno. Sinceramente no soy una niña que tenga manía ni nada. Yo llego a la competición, me cambio de ropa y me siento a la grada y a esperar a mi partido. No tengo ninguna manía. Soy rápida en la pista y técnicamente también podría decir que soy una jugadora completa, aunque no sea 100%, pero tengo un poquito de todo. El tenis. Desde pequeñita también me gusta mucho el tenis. Lo que pasa es que mis padres no me lo han podido permitir, pero gracias a Dios entré a este deporte que no me arrepiento de nada y me gusta mucho también. Mi sueño sería llegar por ahora a un campeonato europeo. Ya he ganado un campeonato español, me gustaría llegar a un campeonato europeo y ya después de ahí ir subiendo escalones. Con mucha energía, con muchas horas de entrenamiento, con mucha ilusión y poniéndole ganas a cada entrenamiento. Y aquí os traemos los mejores puntos. En tercera posición, este de las hermanas Molina. Dominan a sus condrincantes y Marta acaba con un remate paralelo, imposible de alcanzar para Belén Peña. La plata se la lleva este punto del dobles masculino. Defensas con filigranas de las dos parejas hasta que Alejandro Ramírez hace un remate incontestable. Y el mejor de todos, este de Juan Manuel Fernández Quiles. Salva un ataque en extremis para después hacer una dejada que deja clavado en la pista Joaquín Reina. Y en el ranking de los mejores jugadores, el primer puesto sigue ocupado por el jugador de la orden, Pablo Avian. Revolución en el resto de posiciones de la tabla. Jesús Tebeis sube hasta la segunda plaza y Eliezer Ojeda se coloca tercero. Vuelve al ranking Ernesto Velázquez, que se coloca cuarto. Y Rafael Galvez se mantiene en la quinta plaza. Y cambio en el ranking femenino, tras cuatro semanas de dominio. Cristina Zanovekova desbanca a Telma Santos como mejor jugadora Iberdrola. Aide Ojeda se mantiene en la segunda plaza y su compañera Telma cae hasta la tercera. Laura Molina sigue de cuarta y de quinta se coloca ahora su compañera Géder Olver. Y la próxima jornada el Recreativo espera en casa a Larjonilla. El Mercapinturas vuela a Ibiza para intentar dar la sorpresa ante el Pitiús. El Granoyer recibe un Benalmádena que no se puede descolgar de la liga. Y Rinconada y Oviedo medirán sus fuerzas por mantenerse en lo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!